Bueno, en realidad fue una asamblea que llevamos adelante en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para llevar el mandato mañana al plenario de secretarios generales de SUTEBA y después al congreso de la CETERA. Y se discutió un poco de la situación actual, la situación actual a nivel nacional con la decisión del gobierno de no abrir paritario nacional, desoyendo a lo que dice la ley de educación de la nación. Y todo lo que nos está pasando y todas las problemáticas que tenemos en la provincia de Buenos Aires inclusive la propuesta del gobierno de la provincia hasta ahora que fue del 18% en 4 veces. Todo eso se analizó y bueno, se analiza la propuesta de lucha de la CETERA y fue aprobada por unanimidad. Básicamente, bueno, pero esto también ahora hay que llevarlo y corroborar que en todos los distritos se haya votado y se gane por mayoría. En el Distrito de Azul se votó y se aprobó por unanimidad y es no comienzo de clases. O sea, ya tendríamos 6 y 7 paro nacional y provincial. Sería de todos los gremios docentes. Este año recordamos que el Frente Gremial Docente lo componen 5 gremios, pero este año también se adhirió al Frente Gremial UDOGVA. Así que FEG, UDA, SADOP, AMET y ZUTEBA junto a UDOGVA en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, es eso en definitiva y en síntesis lo que se aprobó en la asamblea de hoy. Bueno, lo que sí está claro en toda la provincia es que sin acuerdo solidario no inician la clase. No, seguramente que no. Nosotros estamos esperando la reunión, creo que es mañana. ¿Y este jueves? Sí, sí, que es mañana la reunión con el gobierno de la provincia. Y esperemos que el gobierno haga una propuesta muy superadora, porque recordemos que nosotros venimos de un 2016 con una pérdida del poder adquisitivo entre el 8 y el 10% en promedio según los cargos de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros primero queríamos discutir eso para recuperar esa pérdida y después empezar a discutir el aumento salarial de este año. Indudablemente sí hay encuestadoras que ya están dando algunas del 25 al 30% que va a ser la inflación de este año, con un 18%, perderíamos más poder adquisitivo. Según el gobierno estaría sujeto a la inflación, ¿no? Bueno, el año pasado también había una cláusula de monitoreo en la cual si la inflación superaba el 34%, que fue el acuerdo promedio de los docentes de la provincia de Buenos Aires, se reabrían las paritarias para poder recomponer esa pérdida. El 9 de agosto fue el primer pedido del Frente General Docente para volver a discutir la pérdida del poder adquisitivo y el gobierno de la provincia no llamó hasta la semana pasada. O sea que ya ha demostrado el año pasado que no hay voluntad para poder volver a sentarse y volver a discutir. Por más que nos digan ahora que es automático, que esos índices que manejan ellos, ¿no? Por otra parte, que es automático, nosotros lo que queremos es resolver ahora, antes de comenzar las clases, toda la situación. Vale recordar que no solamente están discutiendo aumento salarial, hay otros reclamos históricos que vienen del año pasado. Sí, sí, por supuesto. Nosotros estamos reclamando por condiciones laborales, por los comedores escolares, 12 pesos recordamos que se está aportando a los comedores escolares. No solamente que es poco, sino que hay falta de cupos en la provincia de Buenos Aires, muchos cupos y cada vez son más, lamentablemente tenemos que decirlo, cada vez son más los chicos que quieren asistir a los comedores escolares y no hay lugar. O sea que los directores, los consejos escolares, inclusive intendentes, hay intendentes sobre todo en el Gran Buenos Aires que están haciendo maravillas, que están aportando para que los chicos puedan tener un plato de comida caliente todos los días. Así que eso también se está reclamando. El año pasado no se puso un peso en infraestructura, no se trabajó en infraestructura tampoco, que es otro reclamo histórico que venimos haciendo también. Y bueno, todo eso hace un combo en lo cual consideramos que las negociaciones van a ser muy complicadas, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tiene voluntad de diálogo a pesar de lo que por ahí se dice, porque nosotros lo sabemos que no hay voluntad de diálogo.